Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto, ya son las 12 horas del día, hora de que iniciemos Espacio Ciudadanos Sabe usted que aquí solamente tratamos temas de interés social, temas realmente relevantes Estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy y claro que también a través de internet La dirección www.mvmtelevisión Es importantísima saber su posición, su punto de vista, la postura que usted tiene en torno a los temas que aquí estamos tratando Por eso le dejo la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797 Hoy es 10 de agosto y seguimos contando los días de este paro magisterial De estos bloqueos, de este daño social y económico que tiene Oaxaca Estamos ya a punto de cumplir tres meses de esta situación ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apunta esta entidad considerada por mucho con un gran atraso social, económico y por supuesto educativo? ¿Hacia dónde apunta Oaxaca en este tema? Déjeme hacerle una pequeña reseña en torno a este asunto Y lo que ha transcurrido en estas mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación En la que forma parte la sección 22, los maestros oaxaqueños Pues resulta que hasta el día de hoy la Secretaría de Gobernación Pues ha, prácticamente les ha reconocido 12 mil plazas más a los maestros oaxaqueños Les ha liberado a seis de sus líderes acusados de diversos delitos Pero ¿sabe qué? Que está en riesgo el inicio del ciclo escolar 2016-2017 La CENTE endurece todavía más su postura A pesar de que la Secretaría de Gobernación les da y les da y les da Y ellos no ceden ni una pequeña pizca Hoy, de hecho, nuevamente hay bloqueos en algunos puntos del estado de Oaxaca Y bueno, esto viene a confirmar esta exigencia por parte de la iniciativa privada de Oaxaca De considerar a esta entidad como zona de desastre económico Y les recuerdo que el pasado lunes, pues, la iniciativa privada Los empresarios oaxaqueños convocaron precisamente a un paro de actividades Este es un acto desesperado que los lleva precisamente a exigirle No solamente al gobierno estatal, sino al federal Tres puntos en específico El restablecimiento del orden y la paz social en Oaxaca La reactivación económica Y, por supuesto, el restablecimiento del libre tránsito Tres situaciones que complican, por demás, la situación que estamos viviendo en la entidad ¿Cuál ha sido el costo-beneficio que ha traído este paro empresarial? Bueno, pues, hoy se lo vamos a platicar con ayuda de nuestros invitados Que son precisamente Orlando Hernández Montes Presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción La CEMIC Delegación Oaxaca Los saludo con gusto, arquitecto Orlando Gracias, buenas tardes Muchísimas gracias por acompañarnos Está también con nosotros Carlos Luis Valle Presidente de los Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca Bienvenido, gusto Un gusto saludarlo esta tarde Y también nos acompaña Jesús Rodríguez Socorro Presidente del Consejo de la Competitividad Oaxaca Bienvenido Gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Este es un tema importantísimo Porque no solamente repercute en el sector empresarial Repercute hacia todos lados Ayer tuvimos oportunidad de platicar con algunos trabajadores Y créanme que la situación que nos exponen estos empleados Sobre todo aquellos que están laborando en las áreas de restaurantes De bares, de hoteles y del transporte Pero también los comerciantes expresan una afectación muy muy importante Esto les ha causado impacto en su economía Han tenido que dejar de consumir incluso algunos alimentos Para poder sobrellevar esta situación que se está presentando en Oaxaca Y créanme que no es solamente al sector empresarial que la afecta Nos está afectando a todos Por eso quiero preguntarle hoy a nuestros invitados Iniciar de lleno con este tema que es por demás importante Hasta hace unos días se consideraban pérdidas por más de 10 mil millones de pesos En la entidad a causa de este conflicto magisterial ¿Cuál es el balance que hacen ustedes después de este 8 de agosto? Después de este paro empresarial al que convocaron ¿Con quién empezamos? Empezamos con el arquitecto Orlando Hernández Montes Gracias Mira yo creo que es a partir del día del 8 de agosto Que efectivamente creo que esta fue una muestra Que el sector productivo y toda la sociedad civil Se une verdaderamente para dar una muestra del hartazgo En el que ya se ha llegado a la población Esto nosotros lo que vemos es Y haciendo un análisis Es que realmente ya la sociedad quiere verdaderamente Que sea que exista y que haya paz social Por eso es que nosotros reiteramos nuevamente Que el gobierno del estado y el gobierno federal Deben actuar conforme a derecho Que lo que necesitamos urgentemente Es que se resuelva el problema social Seguramente en las mesas de negociación Que ya sabemos que hay resultados positivos para el magisterio Lo que nosotros pedimos es de forma inmediata Que se liberen precisamente las vías de comunicación Y que permita el libre tránsito para toda la ciudadanía Que efectivamente estamos padeciendo Y tenemos ya verdaderamente problemas Sobre todo en la parte económica Y hablamos de toda la sociedad Porque efectivamente en la parte de la construcción Nosotros tenemos semiparalizada la industria Y que por supuesto 183 mil empleos Están verdaderamente en crisis Y hablamos desde el obrero El carpintero, el albañil, el peón Que verdaderamente están en una situación ahorita Lamentable por la falta de empleo en estos momentos Y por supuesto que No solamente en la área de la construcción En todas las áreas De todo lo que es el proceso productivo del estado Ya tienen verdaderamente afectaciones Hemos llegado a la estatización De que realmente la economía no hemos avanzado Y prácticamente está semiparalizada Y esa es la parte que nos preocupa Y que consideramos que se tiene que actuar de forma inmediata ¿Esta convocatoria a suspender actividades el lunes pasado Les abre una puerta con la Secretaría de Gobernación Para posiblemente vislumbrar una solución Ya a este tema del conflicto que estamos viviendo en Oaxaca? Sí, por supuesto Esta muestra que se llevó a cabo el lunes pasado 8 de agosto Fue con miras precisamente A que el gobierno vea que verdaderamente ya Todo el sector productivo Pues estamos verdaderamente cansados Y que queremos que toda la Ahora sí que la actividad y la fuerza del estado Y de la federación Reactive y apoye para que esto pueda resolverse ¿Pero qué les dice el Secretario de Gobernación? En concreto, ¿qué les dice? Mira, realmente hemos visto que no ha tenido Verdaderamente un comunicado oficial Que le dé certeza a lo que es el conflicto Todo se habla solamente de que se va a atender De que se está atendiendo Y tratan de minimizar el problema Consideramos que ahorita lo que es urgente Verdaderamente acciones Que esto libere primeramente los acuerdos que se hicieron De liberar las carreteras Y que se aplicara al Estado de Derecho Esto no lo vemos Ni tampoco lo han anunciado Entonces, sí vemos que por otro lado La parte de negociación que están haciendo Con el Magisterio Sí ha venido caminando Sin embargo, a todo lo que ha sido la población Los acuerdos Y realmente Resolver el conflicto No le vemos esa propuesta de solución Del secretario de Gobernación Carlos Luis Valle Presidente de los Empresarios Ejecutivos de Oaxaca ¿Por qué es un asunto tan urgente? ¿Por qué esperarse hasta el lunes 8 de agosto Para convocar a este paro de actividades? Y de esta manera Llamar la atención De estas dos áreas El gobierno estatal y el gobierno federal Hijo, yo empezaría con una frase Las sociedades tienen los gobiernos que se merecen Muy fuerte la frase Pero ¿Cómo contribuir al bienestar social y al bien común en Oaxaca? Donde encontramos Que los elementos económicos No fortalecen a un bien común ¿Qué te quiero decir con esto? Un problema sindical Entre dos sindicatos Para el 2000 Para el 1990 Se convierte en un problema sindical administrativo Cuando le pasan la administración a la CENTE Para el 2016 El problema se convierte en asociativo Se unen a la CENTE diferentes asociaciones y agrupaciones Y yo te diría ¿Dónde está la sociedad? ¿No? Para el 2016 Ahorita La sociedad La El Estado de Oaxaca está sitiado Y estas representaciones Esta situación del paro Es primero una solidaridad Hay que construir Y hay que ir construyendo eslabones a través de la vida ¿No? ¿Cómo podemos Cuando fuimos indiferentes Ante las marchas Ante las peticiones de los maestros Una sociedad indiferente Y expresiones violentas Nosotros no salíamos a decir nada Hoy Las agrupaciones y asociaciones nos hemos unido El problema El paro No va a mitigar el problema ni a solucionarlo Si está construyendo una nueva sociedad Si está construyendo una unión Y que en esta vida tienes que participar No puedes quedarte a un lado Tienes que ir y ser parte de algo Nosotros somos los empresarios Los trabajadores Las asociaciones productivas Somos parte de una sombrilla Que cubre a la sociedad Hoy en día Este no es un problema empresarial O de falta de recursos Si de caída de ventas Pero es de pérdida de empleos Es un problema mayor ¿Cómo recuperar eso? No habría dinero que nos diera Que alcanzara para recuperar eso Porque al final de cuentas Lo que más ataca esta situación Es la desilusión La desesperanza Cuando uno cae en pobreza extrema Es urgente Que lo saques de la pobreza extrema Porque contagia Y es una espiral descendente Yo te preguntaría Oaxaca, ¿hacia dónde va? Donde dices Me corrieron del empleo A lo mejor los empresarios Tenemos un colchón donde caer Pero el trabajador Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia La gran diferencia Y a quienes afectan más Estos plantones Estas manifestaciones Es al pueblo de Oaxaca Definiríamos entonces Este 8 de agosto No como un paro empresarial Como un movimiento también De carácter social Social Sin embargo parece ser Que en Oaxaca Los únicos que tienen derecho A expresarse A manifestarse Es la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación Se le estigmatizó A los empresarios oaxaqueños Que hicieron esta convocatoria De hecho el propio gobernador Del estado Señala en un boletín de prensa Que este movimiento Se centró en comercios Pequeños y medianos Del centro histórico Que el resto del estado Estuvo trabajando con normalidad Que el transporte También estuvo brindando Las actividades normales La Coordinadora incluso Consideró Este movimiento Como una pantomima Bueno mira Así es Buenos días Mucho gusto de estar aquí Que nos hayas invitado A esta reunión Esta conferencia Esta plática Que creo que es muy importante Para todo el estado de Oaxaca Nosotros los empresarios Sentimos que Efectivamente Tenemos Pues Un compromiso Y una responsabilidad social Muy importante Que es precisamente Participar En una estructura Que tiene que ver Con un equilibrio social Que tiene que ver Con el aspecto De desarrollo social Y de crecimiento económico No solamente Los empresarios Aportan economía Aportan ingresos Sino que formamos Parte con toda la sociedad De ese equilibrio Que tiene que tener Una sociedad Para precisamente Vivir en abrumonía En paz Y a cada quien Le corresponde Asumir su responsabilidad Nosotros los empresarios Lo que estamos En este momento Es trabajando en unidad Todos los sectores productivos Hemos hecho inclusive Una convocatoria Más amplia Para que las cámaras Y asociaciones empresariales Hagamos una alianza Del sector productivo Y sociedad civil ¿Qué significa esto? Que no En una sociedad Si se trabaja en unidad Bien lo decía Nuestro amigo Carlos Luis Valle Que ¿Cómo podemos reconstruir Ese tejido social? ¿Cómo podemos aportar La sociedad A lograr estabilidad? Sentimos que el gobierno No ha dado el resultado Para construir paz Para construir estabilidad Social en Oaxaca Con esta actuación Del magisterio Que los tiene Prácticamente Lo vemos Ante la espada Y la pared ¿Sí? Es el momento Y ahí es Que la sociedad civil Sector productivo Estamos entrando En una conciencia De que si no generamos Una mayor participación En unidad Con un objetivo principal Que es el desarrollo De Oaxaca ¿Qué significa esto? Que cada sector productivo Que cada organización civil Asuma su responsabilidad Y su compromiso Que le corresponde Y este ejercicio Que se hizo el día lunes Nos causa mucha extrañeza Que un gobierno Descalifique Una participación De la sociedad civil En vías De generar paz De generar estabilidad Y de exigir gobernabilidad Entonces Si no se causó extrañeza Tuvimos Ya hemos tenido Otras reuniones Los sector productivo Con la sociedad civil Y sentimos Que el gobierno No está para descalificar Este tipo de acciones Al contrario El gobierno Lo que tiene que hacer Es asumir Su responsabilidad Y compromiso De generar paz Estabilidad social Gobernabilidad Por supuesto No hemos tenido Nosotros esa respuesta Por parte del gobierno Del estado Estamos en espera También que el gobierno Federal Se acerque A toda esta parte De la sociedad civil Organizada Sector productivo Y nos dé Respuestas Y la única respuesta Que esperamos Es una solución Definitiva al conflicto Parece ser que Los que estamos Siendo realmente Afectados Como lo dice Carlos Luis del Valle Presidente de los empresarios Y ejecutivos de Oaxaca A lo largo de estos años Hemos venido Funciendo como simples Espectadores De un tema Que nos daña demasiado Hacemos una pequeña pausa Auditorio Regresamos en unos segundos A Espacio Ciudadano Usted puede seguir La transmisión en vivo A través de internet www.mvmtelevisión.com Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!